ah pero el amor de dios ha gustado mal mario no hay mua puta volcate que se hizo volcada que se hizo volcada en camara lenta he tirado a este man ve 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 y fue puta malo ve nada mas el estilo, ve al estilo ve al estilo ve al estilo ve a ver si con red bull no es que el indie juego es el estilo